hola buenas tardes como andamos feliz domingo domingo descansador domingo sabroso hoy les voy a enseñar como yo hago el ceviche aquí voy a ocupe bueno vamos a necesitar así lo voy a hacer un kilo de camarón y un kilo de tilapia este es pescado de tilapia y vamos a ocupar también bastante limones ahí vamos a ir tanteando pimienta molida un litro y que serán un litro y un cuarto de clamato puré de tomate eso ya lo vamos a las salsas y la cápsula para para ya cuando vamos a comer dos pepinos unos 10 tomates dos varas de apio una cebolla y serán como unos que unos seis chilitos no seis chilitos el otro día les estaba comentando que les voy a pasar un tip para que sus salsas o sus guisos todos ustedes quieran les salgan enchiloso de esta manera tienen que escoger el chile plebes miren que tenga un tono clarito cuando el chile está de este color está bien enchiloso y si queremos que nuestra salsa no salga enchilosa tiene que estar lo más clarito ahí está para que lo lo vean miren qué bonito color así tienen que escoger el chile para si quieren no que les salga enchiloso y pues vamos a empezar lo bueno que esto está rápido voy a meter por el momento el clamato al congelador y voy a meter aquí al congelador para que se vaya helando y ya me voy a sentar para enseñarles para ir picando el camarón y lo demás ahora se lo va a transmitir hacia el frente no sé cómo se mira nada o de aquí no hayan en cómo acomodarla así de esta manera y aquí lo que vamos a hacer es empezar vamos a empezar por el camarón vamos a pelar el camarón no estoy a gusto así con con la cámara de este lado bueno vamos a empezar por el camarón bueno vamos a empezar a pelar el camarón no creo que no va a tardar una hora dos horas yo el camarón les voy a enseñar este tip lo pelo con tenedor lo meto en esta parte por donde tiene la avena de arriba y lo jalamos hacia abajo y ahí tiene se pela rápido aparte le quitamos de una vez lo que viene siendo la la tripa ahí nos queda limpio el camarón se nos queda limpio y lo vamos a ir bueno lo voy a ir dejando aquí a un lado porque lo me lo voy a medio picar y voy a levantar por otro poquito más para ir echando lo que viene siendo la la cáscara yo este camarón ya lo lavé ya lo ya lo había lavado y se antoja se antoja un cevichito rapidito lo vamos a hacer rapidito uuuuuy si rápido es esto miren que fácil es aparte que ahí ya lo están le quitan la cáscara y le quitan la tripa de una vez nomas se jala y se reempuja se reempujará hasta arriba como andamos de ánimo que hacen que hicieron de comida que van a comer que están comiendo vamos a echar la platicada una platicadita rápida en lo que pelamos los camarones rapidito rapidito acuérdense vamos a hacer ceviche de camarón y tilapia limpiecito se sácame limpiecito rápido rápido y fácil y vamos a pelar un kilo de camarón lo vamos a medio picar en pedacitos ahí va como que se antojan el cevichito unas cervecitas uy no Gabi te iban a hallar hombre y luego la tripa es muy enfadosa pasarle quitando las cosas también saludos chamaco saludos saludos a todos a los que se van conectando estamos haciendo vamos a hacer un cevichito ay que rico calabacitas con queso a mi se me antojan mucho las calabacitas cuando está nublado pero y si he hecho cuando está nublado así cuando está lloviendo se me antoja mucho hacer calabacitas con queso y amasar un kilo de harina hacer tortillas de harina se me antoja también y si si lo he hecho unas papitas con chorizo unas papitas con chorizo y las tortillas y los frijolitos guisados si buen tip Lupita y bien rápido mira rapidísimo limpio y ya con todo se lo se lo quitas no estás ahí haciendo el paso uno y el paso dos que muchas lo hacen así que les les quitan primero el el cascarón y luego la tripa y la tripa es bien enfadosa se pega mucho y aquí ya ya más rápido ya le quitas todo como la ven buen tip luego voy a hacer ahorita voy a guardar unos camarones voy a hacer un video corto para 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 ponerlo ahí en la página que sería un muy buen tip que casi no no muchas lo hacen ni muchos de nosotros qué rico unas calabacitas con queso también se me antoja unas calabacitas rellenas les voy a enseñar como yo las hago estamos pendiente también con el dip de ranch ya compré las cosas que voy a necesitar pero eso la vamos a dejar pendiente para más después se hacen con cosas que ni se imaginan lo único que yo sé bueno que me imagino yo que no que no contamos en la en la cocina es perejil seco porque vamos a ocupar perejil seco un poquito de perejil seco lo demás ya es son eh cosas que ya tenemos en la casa como la media crema en ese caso se hace con crema acidificada la crema que yo ocupe cuando cuando hice el el sanguichón con esas esa y mayonesa perejil y otras cositas más y luego les voy a enseñar la receta también y pues amanecí más contenta que un solo con grabador y con bicicleta hola Claudia si se antoja se antoja este dominguito si se siente como el el aire fresquecito de la semana santa diría una persona muy conocida ya se siente ya se siente y dije pues voy a hacer un cevichito y me voy a tomar unas caguamas bueno no caguamas no un botecito invité a unas amigas en mi trabajo y pues ya no tardan en llegar y y dije oh vengan siempre se me antoja como que tomarme comer ceviche y una cervecita la vamos a echar aquí y les voy a platicar que yo era la única loca yo creo en la mañana normalmente los domingos me levanto a las 7 6 y media cuando me llevo a desvelar si me levanto a las 9 mi horario de de ay ven ven si quieres ven ya sabes en donde vivo bienvenida ay les platico que hoy si me levanté tempranito me levanté a las 5 y media pero me levanté porque me estaban gruñendo las tripas traía mucha hambre y ahí estaba a las 6 de la mañana me levanté y me hice un desayuno y normalmente los domingos cuando me desvelo si si me si me desayuno ya tarde a las 9 o hay veces que espero a que llegue el patrón porque normalmente los domingos nos lleva a desayunar el patrón nos lleva unos taquitos de aquí de la entrada donde yo vivo de este ahí nos lleva a desayunar pero pues últimamente ha estado saliendo muy tarde el trabajo y pues pero cuando salía temprano cuando llega a salir temprano nos trae o cuando llega a salir tarde y que se desayuna pues también le compra ahí cerca de su trabajo y nos trae nos trae que cabezas con chicharrón para desayunar y pues me levanté muy temprano el día de hoy pero pues normalmente me levanto de lunes a a sábado me levanto a las 4 y media de la mañana para para irme a trabajar este miren no tiene cáscara así ya venía ahí entonces le voy a jalar con la tripita así con el con el de este pues ya casi terminamos miren ya no me vengan con unos 7 camarones ahí yo creo del kilo y cuánto tiempo tenemos pelándolos con unos que ni 10 minutos yo creo verdad pues le voy a meter turbo para no hacer más largo este video pues están acostados metidos en el face en el chisme no tienen cosas que hacer ya casi terminamos y con la musiquita que está trabajo el norson lupita ahí trabajo ya tengo dos años ahí trabajando gracias ahí estamos todavía y mi horario es de seis y media de la mañana a dos quince de la tarde pero pero pues el camión el transporte si nos recoge a las puras cinco y media de la mañana nos recoge a un muchacho de aquí y a mí y ya se va haciendo su recorrido el camión pues tal que la planta vengo llegando a las seis de la mañana y ya llego me cambio y vas para adentro y las cumbias que nos puso el patrón no era tan nada de bailar puras y ya voy a terminar y a la tilapia también bueno no trae espinas espinas pero por la muchas veces donde empieza la colita tiene como una espinita muy chiquita delgadita hay algunos pedazos que si los traen y hay otros pedazos que no los traen pero cuando vayan a a picar pescado vayan a usar pescado fíjense bien ay no sé para acá a ver aquí está en la que está ahí en seguida ahí en el parque industrial enseguida de la de la de la ahí trabajo ahí misma bueno aquí ya tenemos pelado el camarón lo voy a poner en el traste en el traste no lo vamos a aplicar verdad vamos a aplicar rapidito también si trabajan los domingos también nada es que tienes que apuntar porque no todos pues trabajan el reempaque ahí se trabaja de lunes a domingo se trabaja pero dependiendo de las áreas también que se hagan a trabajar no todos trabajan los domingos unos que sí otros que no o trabajan un domingo sí un domingo no kitty ya le dio el olor del camarón a la a la lepecita esta la escuchan y anda de llorona qué quieres llorona no hay nada para ti no señorita ya le dio el olor plebes a la gata del camarón y del pescado hola hermana saludos voy a hacer ese bichito ya estamos acabamos de terminar de pelar el camarón y ya lo lo estoy picando para echarlo al traste y a ponerlo a a curtir con limón sal y pimienta como amanecieron se dan cuenta plebes que ya no ya no oscurece tan rápido ya no oscurece tan rápido ya está cambiando el tiempo nos va a quedar bien rico nos va a quedar qué ondas ay ay pues lo que se va a platicar ay es que se me va el rollo miren les voy a fallosear nunca me pinto la ceja y ahora si me la pinté me siento hasta rara haberme la pintado pero si cambia aún ay si le cambia la cara ah pues le digo amanecí más contenta que un solo con bicicleta y con radio ya tengo casi los 500 seguidores los 500 y pues gracias gracias muchas gracias voy a echarle más ganas voy a hacer más recetas más fáciles eso me da más ánimo me da más para y y vamos pegando los estirones la vieja esta véanla 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 no hay nada señorita está gorda la gata nomás se la lleva tragando pues está haciendo calorcito pero el aire si está fresco está fresquecito se siente el aire de la semana santa miren esa es la tilapia normalmente aquí en esta parte trae un huesito hay algunas que si la traen y hay otras que no por ejemplo esa no la traen muchas veces ya ya viene como cortado miren pues tiene que revisarle aquí también de esta parte a ver si la traen bueno esa no la traen vamos a picar rápido rapidito un cuadrito picarla para picar gusta de volada yo pico la verdura todo de volada se me antojó algo fresquecito ahora no hay que salir de la cuando hace calor se antojan más las tostadas las ensaladas todo eso vamos a checarlo oye me las dieron limpias muy limpias me las dieron no tiene Kitty no Kitty ay me está encajando las tiendas esta chamaca ay hermana como te extraño hermana cuando vas a venir te extrañamos mucho a ti a las niñas como la ves de volada miren no les miento el otro día me estaban diciendo que si como yo como podría estar haciendo dos comidas a la vez en la estufa no si eso no es nada hay veces que hasta tres comidas juntas en la misma estufa me dicen no si yo me clavo haciendo una y se me da a veces que se me quema pues es que cuando te gusta la cocina y te gusta lo que haces que eres dedicada al hogar hay veces que estoy haciendo comida hay veces que estoy limpiando hay veces que estoy lavando hay veces que hago un montón de cosas al mismo tiempo pero muchas y de volada terminamos de limpiar la casa y de volada terminamos de hacer comida de volada terminamos de hacer todo hola hola con miren no se me despinta es es un lápiz que luego les voy a decir cuál es que le compré una amiga mía que vende que vende cosméticos ni echándote agua sequita plebes hay para las que no tienen ceja verás no les voy a decir o además a las que están interesadas mándenme en messenger queda bien suave y luego es un lápiz que te pinta de pelito por pelito bien suave te miran muy natural bueno aquí ya terminamos de pelar la ventilapia y voy a lavar voy a lavar la tabla rápido rápido la voy a lavar y les voy a enseñar miren aquí ya tenemos lista la la tilapia del camarón mañosa no hay nada aquí y lo vamos a revolver la revolver lista y lo vamos a emparejar así tantito ándale si a ti que te gusta pintar de tu ceja ahí me mandas whatsapp y ahí te voy a decir lo da muy barato el lápiz mi amiga bueno ahí está y vamos a otro paso le vamos a echar pimienta bien me mandamos a echar pimienta que cubra así todo lo de encima y después de la pimienta le vamos a echar limones yo traje bastante limones porque miren están bien chiquitos está teniendo muy mal el limón ahorita pero malísimo y les voy a decir cuántos limones le voy a echar ahí les voy a pasar otro tip también para que no se nos se ve para que no se nos abre hola que bueno que bueno ya no ya no te conectaste tan tan tarde como el otro día pero esto lo bueno que es rápido les voy a pasar este yo le echo pimienta le echo sal y le echo limón ahí los dejo reposando hay mucha gente que lo deja así con puro limón no le echan sal la sal les va a servir ya lo he dicho como anteriormente con el repollo le va le va a dar otra textura al camarón y al pescado y aparte pues vamos a matar todas las bacterias lo va a cocer lo va a quemar bueno y el tip que les voy a dar es echarle todo el jugo de limón en una sola exprimida así miren para porque sentando como que no agarro fuerza en una sola ahí está porque hay veces que le aplastan tantito y le van aplastando y en el otro ya le van le van echando el ácido de la de la cáscara por eso muchas veces no sabe mal el el limón o el jugo y en una sola exprimida ya nomás le echas todo el jugo vamos a echarlo y vamos a estarlo cubriéndolo bien estos limones están chiquitos es como que le diré medio kilo de limón más o menos eso y porque están chiquitos si estuvieran grandes lo habían ocupado menos pero pues ahorita como les digo está saliendo muy mal el limón y aparte que está saliendo muy malo está muy caro y así y así más rápido vamos echando pamela le voy a hablar a la ayudanta para que me vaya picando los limones que hace falta pícamelo que hace falta eso por favor aquí nada a ver me lo picando y me lo poniendo ahí está sellando todos sí todos porque pues están están muy chiquitos aparte que están muy chiquitos casi no no tienen jugo este botón solo vamos qué rápido rapidísimo lo vamos a hacer yo ahorita ya pusimos el clamato y lo otro perdón les voy a desaludar el zumo de limón la pimienta vamos a bailar se antoja bailar la música y si dices de comida Zaira o no has comido todavía Zaira León qué rápido ¿no? ya ya vamos a entrar a marzo ya febrero se nos fue marzo abril mayo junio julio y esperemos que los llamados entren a la escuela ya que se acabe todo esto ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va Vamos a echar. Ahorita la voy a poner. Ok. Quítanse esta parada ya. Aquí ya lo. Ándale. Y sí que sí, ¿eh? Así somos. Bailadora. ¿Cuándo te dejas ver, Lupita? ¿Cómo has estado? Ay, mamá. Estoy escuchando ahí. No pasa nada. Como limones están chiquitos, de todas maneras se supone que... Bueno, sí para exprimirlo. Y para que no se les... Vaya la... Ahora la quería, pues se me está haciendo agua a la boca. Que no se les vaya la... Semilla, pero pues... Tengo unas que tres semillitas de aquí. Adentro. Así está muy mejor. No. Se les pulmó como en la mano y me van a hallar. Y aparte les voy a... A generar mucho ácido. Mañosa. Tú tienes que hacer todo la boca con el limón, dice. No, y no has visto... Hay un compañero en el trabajo que me da unos limones reales, pero así, mira, grandotes. Porque a mí también me gustan mucho el limón. Las toronjas. Las toronjas. Bueno, estoy retirando las semillitas que se le metieron aquí, plebesen. Porque siempre sí, como está muy chiquito el... El limón. Se colaron unas... Unas semillitas. Aquí. Bueno. Le vamos a revolver. Le vamos a echar sal. Ay, sí, cuando quieras, ya sabes. Yo alcanzo los domingos. Ahí te voy a mandar mi WhatsApp. Porque hay veces que sí salgo. O entre semana también, ¿qué tiene? Yo a las tres de la tarde, yo estoy aquí en la casa. Tres y media veces. Al menos que tenga cosas que hacer, pero es rara. Cuando es rara, la vez que no... Que no estoy aquí. Aquí en la casa. Vamos a revolver. La vamos a revolver. Ah, qué chamaquita. Toma. La vamos a aplastar. Así tantito. Les voy a enseñar, ¿eh? Vamos a aplastar. Para que se quede parejo todo el juguito. Y les voy a pasar otro tipo. Hace más agua a la boca. Le voy a picar la cebolla. Uy. Le voy a picar la cebolla de una vez. Y se la voy a echar. Para que el zumo también de la cebolla. Agarre otro sabor con el limón. Para que no... Para que no nos sepa tanto a cebolla, pues. Muchas veces... No nos gusta que tenga mucha cebolla. No nos gusta cuando nos tocan los pedazos de cebolla. Para que se vaya cociendo la cebolla tantito con el limón. Vamos a picar la cebolla rapidito. Mi enemiga en la cebolla me hace mucho llorar. Bueno. Rapidito, rapidito. Vamos a picar finita. Vamos a picar finita. Vamos a picar finita. Vamos a picar finita. Ahí está Que nos quede finita la cebolla Medio volada, miren Como que esta cebolla no está muy Muy fuerte No, no me hizo llorar O me estará manzando Pues muchas gracias, 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 gracias Se les voy a estar agradecida cada rato Les voy a estar dando las gracias Gracias por darle like Gracias por compartir Gracias por seguirnos Amigo mío Del alma Ven Te invito a comer, vente Vamos a echar la platicada aquí ahorita Van a venir La nubia y la Alejandra Vente Y el Mario Y aquí está Jesús Ahorita aquí nos echamos la platicada Para que salgas un ratito en la rutina ¿Qué dices? Vamos a hacer ese bichito De camarón con tilapia ¿Me entiéndale? Si no tienes nada que hacer Vente Para que te desenfades Te desestreses un rato Vente a tu niña ¿Qué dices? Corazón de mi vida Hola Estoy haciendo ceviche de camarón Con tilapia Nos va a quedar deli 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 Yo rogué ya Que no me gusta que Que tenga tanta cebolla O se lo echamos Bueno, pero vamos a echar Porque ¿O no? Sí No sé más, porque te voy a decir Bueno, vamos a calarle Vamos a calarle mejor Gracias por compartir Vamos a echar la cebolla La cebolla Hay que emparejarse La plebece Arriba Ya me está haciendo Mira Ya que no Mis horitas Vamos a echarse la arriba Para cubrir todo 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 El El camarón Y el Y el pescado Ahorita van a ver Que bien Si puede ser el pescado Y el camarón Ahorita van a ver Miren Así Así lo tenemos que acomodar La cebolla Que quede bien parejita Bien parejita Sabotear aquí Ay, yo no quiero agarrar Mi teléfono Bueno, ahí está Y nos vamos a picar Vamos a picar Vamos a picar Que picamos primero Vamos a picar El tomate También el tomatito Papillitas Rapidito Tal vez es sábado Yo siento como que es sábado No siento como que es domingo Tomate Les voy a decir A mí casi no me gusta picar el tomate Se me hace como muy minucioso Sabe como Como que No me gusta Pero pues Son cosas que Comemos Que se tienen que hacer Utilizar No tenemos que picar Pero de volada lo picamos El tomate Estas visitas O sea que van a llegar De una eran las tres Yo creo que ya son las tres O van a ser las tres Buenas tardes Que comieron Que andan haciendo Que van a hacer Como andamos Saludos 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 a todos Y a todas Feliz dominguito Flojo Ya mañana Ya es lunes Ya mañana pues Agarrar El toro por los cuernos Otra vez Y seguir con la Con la rutina diaria Que no se acabe Y no se acabará Gracias a Dios Porque Hay mucha gente Que ahorita No tiene ni trabajo La verdad Hay mucha gente Que está viviendo Y al diario O que Ahorita Los pararon En su trabajo Y hacen otro Tipo de trabajo Para poder Comer Y pues Gracias a Dios Que en su trabajo Porque si no Si no No les estoy enseñando Tanta receta Pero yo les voy a enseñar Todo lo que yo hago Todo lo que yo hago Les voy a enseñar Así me hice un huevo O vaya a comer Frijoles con queso Así Les voy a mostrar Les digo Que tengo ganas De comer Quelites Mira Se me suena la boca Con los quelites Ganas de comer Quelites Así Con frijolitos Enteros Se me antoja Y unas tortillitas De harina Res bien hechas Ándale pues Vente 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 De volada En un ratito Ya va a estar De volada Ya sabes Sí hija Aquí cerca De la casa Están unos fariseos Ya empezar La pasadera Por mi casa Ya empezar Ya empezar A brotarse La gente Más al rato Más al rato Saludos Alejandro Saludos Como andamos Como amaneciste Ya comiste Con su permiso De todo De todo me gusta El tomate Menos Me pica Yo siempre Para todas Las comidas Les van a dar cuenta Siempre uso El tomate Saladez El tomate Saladez No sabe igual Que el tomate Gordo Sabe diferente Tiene un saborcito Muy interesante Tiene un saborcito Tiene un saborcito Debe estar marcando Una de las visitas A ver cuando voy Para allá Para San Luis Quiero ir A ver si voy Cuando me das vacaciones Quiero ir a ver A mi hermana Quiero ir A visitar A mi primo Quiero visitar Te voy a echar la vuelta A tu casa Alejandro No voy a saludarte Hoy Ahí vienen Ahí vienen Ya las visitas Se me quedó La musiquita Pegajosa No van a salir Ahora en Semana Santa Ni modo que no les pregunten Van a decir Ay que por el COVID Que por la pandemia Pero pues ya nos respetamos Es la verdad Ya nos respetamos Con el cubrebocas Y ya Y pues es algo feo Que nos Ha estado pasando Y así no agarramos conciencia Yo le digo No agarramos conciencia Porque igual Yo salgo Voy a reuniones Pero si traigo Siempre el cubrebocas Donde quiera que salga Dios quiere Y pase todo esto rápido Dios quiera Y pase todo esto rápido Para que estemos todos bien Felices y contentos Como Shui y Mauricio Como la ven Ya los enfadé Chamacos Díganme Díganme Las personas que les gustan La cocina Se van a quedar viendo Hasta que lo termine De volada Va a estar esto Voy a preparar Chiquilín 20 Tengo ganas de verte Tenemos ganas de verte Todos tus compañeros Tenemos muchas ganas De verte Ya tenemos rato Que no nos Que no nos Juntamos La cocina pandemia Cocinero Oiga Que cochinero Ojalá Todo pase Rápido Con todo el favor De Dios Ojalá Ya entres A trabajar Con nosotros Con todo el favor De Dios Que bien Ok Gracias De volada Va a estar esto Hola 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 ¿Cómo has estado? Vamos a hacer un cevichito Rapidito Vente Ándale No te estés riendo Vente Ándale Chiquilín Vente para acá Ya te dije Ya ahí marcó La 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 Ahí viene No No se acabó Se voy empezando Ya pelé el camarón Ya Picamos la tilampia Y ahorita Ya la tenemos ahí Cortiendo De este Y pues Y ahora vamos a echar El tomate Vamos a checar aquí A ver si ya está Cocido Ay Sí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Se me hace Se me hace Te hago a la boca Chamaco Ya le revolví Estoy revolviendo Bueno Yo creo que la verdura La voy a echar En otro clase Porque todavía Como que le faltan Tantito a camarón Con su permiso Los voy a probar Muy bueno Hija Que vaya Dale dinero de ahí Para que traiga Unos 10 limones más Voy a echar 10 limones más Yo me acuse Es que no se me ponen Todos Ya tengo un traste Para echar La verdura Que voy picando No crean Que me descuí No crean Que me descuí Aquí ando todavía Voy a echar Aquí el tomate Un trastecito Lo que se nos termina De poter Y vamos a Picar el pepino Rapidito Vamos a picarlo Pelarlo Entre semana También les voy a enseñar Una receta De surimi Que yo hago Delicioso También Delicioso Muy bueno Ahora en las mañanas Se ha estado haciendo Mucho frío ¿Verdad? Chamacos Le ves Chamacos Mucho frío Vamos a picar Bueno Le voy a ir tanteando ¿Verdad? Para no Yo le hago así Miren A pepino Con mi pelador Le doy vuelta así Para quitarle Lo del medio Y se la quitamos De volada Damos vuelta En vuelta Un lado Y luego por el otro A veces que se nos queda Por el otro Pues ya La voy a quitar Porque a patrón No le gusta No le gusta A patrón La casca Rapidísimo Si yo creo Si yo creo que Si yo creo que Si yo voy a tener que Picar los Pocinos Bueno Un cantiditas Si hicieron Ayer Salieron O se quedaron En su casa Haciendo películas O salieron A cenar Hacer una fiesta Visitar A la familia ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Miren que rápido Nos vamos A aplicar el pepino De volada De volada Todo rapidito La gente Se escuchó Como que está Medio chiquito Necesito una marca Acle Y verás Cómo agarra filo Le saco filo Y agarra Masín filo Vamos a ver si Con este Parece que loca Se pone Me he dicho Todo lo que Lo que dice La receta Pero Pero es que Hay que irle Tanteando Pues también Que no sea Mucha verdura Que sea Que sean partes Iguales Por eso Entonces Nos hacemos Un ceviche De verdura Un ceviche De verdura Bueno Pepino Vamos a ir Santeando Le veo que Si le voy a echar El pepino Porque se mira Como que Es tomate Esto Esto lo hacemos Para que no Para que no Nos salga Agrio O si Por la parte De la orilla Nos va a salir Agrio Para que no No salga Todo Agrio El pepino Pero De volar Va bailando Aquí el patrón Patrón Ven para que saludes A la gente Para que te Conozcan Ven 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 Ahorita Aquí andas Guapo Ahorita Que te miran Guapo Ven Ven Simple Asómate Tú Asómate Ven Para Ven Para acá No quiere Enfadoso No quiere Salir Porque dice Que si lo ven Las cámaras Los van a enamorar De él Así Miren Unos pepinos Rellenos Lo les voy a enseñar También Lo vamos a hacer Unos pepinitos Rellenos De él Con sabritas Y con cacahuates Y con tajín Bien rico Vamos a hacer La picantilita Otra vez De volada De volada No le entiendo No pero Me gusta Ahora Le quedó Quedó Amigo Chiquilín Que dices Pues Te animas O no te animas Que rico Es el pepino Muy rico Delicioso Luego voy a hacer También agua De pepino Les voy a enseñar Cómo les voy a decir Cómo Ya que Nos pusimos A dieta Y era el patrón Y ahí dijimos Que Nos vamos a tomar Soda De De lunes A viernes Los sábados Sí Ah no Claro que no Claro que no Sí Si estamos Al pendiente Con tu mamá Con eso A traer unas coyotas O es más Dile a tu mamá Que yo se las voy a hacer Yo se las voy a hacer Yo se las voy a llevar Para que estén más casteras Más ricas Más deliciosas Se las voy a hacer Y se las voy a llevar Salúdame mucho A tu mamá Saludos Saluditos Las coyotas Calabaza dulce ¿Le gusta la calabaza dulce? Me voy a llevar Una calabacita dulce Ya lista Para que se la coma Con Con leche Vamos a picar Los chiles Les vuelvo a repetir Si usted quiere Les voy a enseñar Les voy a decir Como anuncio Si usted quiere Que su salsa Su comida Saga enchilosa Escojan los chiles Sin albur Sin albur Plebe Escojan los chiles De este color Miren Enfocan la cámara Es que no quieren Enfocar el chile Enfocan lo más bello Miren De este color Tiene que ser Verde clarito Ahí llegó La morrilla ya Miren que diferencia Los limones Estos a los que yo Quiero comprar Ahí en Con el chino Ya saben A donde no Hubiera ido aquí A quien es quien En mi casa Y miren que grandotes Pero lo compre Allá con el chino Pues Ya saben Donde es Con el chino A que me refiero Bueno Vamos a echarle Uno Dos Cinco más Uy Cinco más Porque Para que le sepa Aunque ya se está Poniendo Coloradito En el camarón Ya está agarrando Colorcito Pero si le hizo Falta jugo Si le hizo falta ¿El chino Entonces se lo va a echar? Claro que si ¿Te lo paso? No Todavía no Todavía no lo voy a agregar Estoy pimiendo Los limones Saludos 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 A todos A todas Ya casi está Nuestro ceviche Riquísimo Delicioso Ceviche de camarón Con tilapia Riquísimo Vamos a Tantito Que entre Todo el limón Y lo vamos Ya la cebolla También está Medio transparente Con el Con el Con el limón Ya también Se nos cosió La La cebolla Mire Si vienen Chicos Pues No le voy a echar Todo el chile Porque Van a comer Criaturas También O es más Van a dejarle Dos aparte O si Yo le voy a echar Un poquito Hay que se lo esculten Que se lo saquen Vamos a echarle Tres Cuatro limoncitos Cuatro limoncitos Cuatro Chilitos Así Les recuerdo Ya tengo Canal En el youtube Todo lo que Hago aquí Lo subo Para allá Para lo que No sabían Ya saben Suscríbanse Activen la Campanita Vamos empezando Apenas Ya saben El día Nueve De marzo Ya cumple Un mes Con la Con la página Y Y si He tenido Muy buenas Respuestas Ahí vamos Ahí vamos Ahí va Para arriba Y a la página Entonces El chilito Miren que bonito Se me da el chile Y el chile Si lo voy a echar Aquí Para el limón Le quito Un poquito Lo Lo Chiloso Y nos Vamos Con las Varitas De apio Echarle Dos varitas De apio También La vamos A picar Rápido El cilantro Ya lo tengo Lavado Ya lo tengo Lavado Ya lo tengo Escurrido El cilantro Y Aquí estamos Picando El lápiz Ya casi Está Les vuelvo A repetir Limpié El camarón Lo piqué Piqué La tilapia En lo que Picó En lo que Picaba Esta verdura Lo puse A A cocer Con bastante Limón Sal Pimienta Molida Lo cubrí Con la cebolla Para que Para que La cebolla Al momento De De Comerla Con este Biche Que no sepa Tanto la cebolla Muchos que no les Gusta Que le sepa El sabor De la cebolla Pues el mismo Limón Va a cocer La cebolla Y ya no Nos va a Aceptar Pero Si Ya casi Ya casi Me la aviento Rapidito Rapidito Y si se antoja Ahorita Cebichita Rico Vamos Se me cayó Ahorita Lo juntamos Bueno Que tenemos Limpia la mesa Y de volar Lo vamos a juntar No lo vamos a Atar Casi nada Ni modo Patrón Te va a tocar Esculgarle Ni modo Tenemos que Pasar la receta Completa Completa Están Capia Son cosas que pasan Son accidentes De la cocina Y aquí Les voy a enseñar Como está Miren Como está El El camarón Ya agarró Colorcito El pescado También No sé si Lo alcancen A ver Ya se ve Cocidito Rico Ya se voy a Casi no se le notan Se da cuenta Porque El camarón Ya agarró Color Lo voy a enseñar Ay El enfoque Ya agarró Colorcito Y la cebolla Casi no se le nota Porque ya Ya perdió el sabor Bueno Aquí el camarón A esto Le voy a agregar Un purén De 345 gramos Vamos a abrir No ya no Ay Me chispoteé Eso Lo vas a Para acá Voy a Vengo con el Clamato Ya se lo voy A agregar Vamos a Revolver A ver Lo vas a Echar Todo 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 Vamos a echar La tita También Todo Vamos a revolver Y Le vamos a agregar La verdura El tomate Y el pepino Que era lo que Teníamos aquí Vamos a seguir Revolviendo Y ya nos está saliendo rico Le voy a picar Otra cebolla Me da lástima Dejarla ahí Me queda Como por el cilantro Le vamos a echar Un cilantro Y medio A mi me gusta Con mucho cilantro Vamos a echar Este poquito De cebolla Que nos quedó Aquí Ya me están Gruñendo Las tripas Pues sí Porque me desayuné A las Seis de la mañana Y ya son las ¿Qué? Tres más o menos Tres pasaditas Y el cilantro Vamos a echar Sí Yo ya lo expulgué Ya le quité Lo malo Ya lo Ya lo Ya le pegué Una buena Sarandeada Igual También lo vamos a picar Bien finito Qué rico Una boltecita Ya estamos en la parte final Qué rico Está esto Deli 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 Sí Vuelta Dale Vuelta Dale Vuelta Se incorpore Bien Cilantrito Y le voy a echar Un poquito Le diré De esta salsa Negra Un poquitito Vamos a echar Como una cucharadita De la Con la que cocinamos Más o menos Ahí está Que le dé Un saborcito rico Vamos a revolverle 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 Y ya nos quedó listo Nuestro ceviche De camarón Y de tilapia Muy rico Para la próxima Cuando Vaya a hacer comida Voy a procurar Ya tener todo picado Para no No sé si se enfaden De estar viendo O qué Pero Pero sí voy a procurar Mejor ya tener picado Y ya decirles Cómo lo vamos a hacer Y eso y lo otro Para que se haga más Más rápido La La receta Y pues Llegó la hora Del sufrimiento Chamacos Del sufrimiento Ya saben De este sufrimiento Les estoy hablando Y Lo vamos a hacer ¿Qué se les antoja? ¿Una tostadita? Una tostadita Se quebró Una Una tostata Bueno Una que sabe Y así nos quedó Miren Le voy a Voltear La cámara Ahí está El cevichín Yo así lo hago Yo así lo preparo Miren Qué rico Delicioso Deli Deli Como dirá Mi amiga La Nubis Mi amiga La Nubis Voy a Sacar Ahí voy Chamacosé Voy a Sacar La mayonesa Porque a mí me gusta Echarle mayonesa Voy a sacar Mayonesa Que la vamos a Esplenar La mayonesa De esta De esta Mayonesa Es la que le gusta Al patrón De esta Así que ya Vamos a echar Hasta un poquito Mayonesa Así Que no me gusta Con mucha Y Vamos a escurrir Esta De Arquita Echar Así La voy A enseñar Ahorita Que vean Lo rica Y deliciosa Que nos quedó Le voy a echar Salsa negra Vamos a echarle Salsa negra Le voy a echar Capsule También La vamos a estrenar Ya llegó La primera Visita Chiquilín Vente Ándale O quieres Que vayamos Por ti Vente Órale Te queremos Ver Capsule Y la vamos a echar Una poquita De salsa Habanera Así me gusta A mí Así me gusta Comérmela Y Voy a hacer Eso sí La media luna Pero a esta No vamos a echar Nada No vamos a dar La presentación Con la pura Tostada Así Sin nada Ya se me está Haciendo agua A la boca Desde hace rato Y Y Y Y así Nos van a quedar Nuestras costadas Miren Miren Qué rica Qué Deliciosa Y aquí está Una ya Sin nada A esta No le he puesto Nada todavía Bueno De hecho Sí me la voy a comer Y pues Llegó la hora Llegó la hora De Muy rica Si se fijan Yo ya no le volvió Esa sal Está muy bien Con la sal Que le eché En el puñado De sal Que le eché Para coser eso Muy bien Nos quedó delicioso Ya saben Compartan Denle like Ya tenemos el canal En el youtube También Suscribirse Activar la campionita Gracias Gracias Vente Andale Te lo mandan abajo Whatsapp Desde ahí Pues muchas gracias Gracias por compartir Gracias por darle like Estoy muy Contenta De que les sigan gustando Mis recetas Y pues muchas gracias Gracias por todo Que pasen buena tarde Agradable domingo Mañana ya saben La rutina diaria Bye Hasta luego